Oye, a ver, cuéntanos tu chiste. ¿Qué le dijo un dios a otro dios? ¿Qué le dijo? Adiós. Te vas a ganar un premio si nos cuentas un chiste bien chido, ¿va? Ok, ya, échatelo. ¿Qué le dice una tabla a otra tabla? ¿Qué? Tabla a tu mamá. ¡Bravo! Muy buen chiste, raza. Aquí está el premio, razona. Sus 50 pesos, eso. ¿Quieres ganarte un premio? Sí. Ok, lo único que tienes que hacer es contarnos un chiste. Había un chiste tan malo que le pegaba a los chiquitos. Aquí le hacemos entrega de su premio, raza. ¿Te vas a ganar un premio? ¿Te vas a ganar dinero? ¿Biyuyuyo? Si cuentas un chiste bien chido, ¿va? Échale. ¿Qué le dijo un poste a otro poste cuando vieron venir un perro? ¿Qué le dijo? Aguas, ahí viene el karateka. ¡Bravo! ¡Buenísimo, raza! Aquí le hacemos entrega de su premio, racita. Te la volaste. Cuéntanos tu chiste, Valerio. ¿Qué le dijo una taza a otra taza? No sé, ¿qué le dijo? ¿Qué estás haciendo? Muy bueno, muy bueno. A ver, le hacemos entrega de su premio, amigones. ¿Qué vas a hacer con tu premio? Comprarme una nieve. ¿Qué onda, campeón? ¿Cómo te llamas? Santiago. A ver, cuéntanos tu chiste que te sabes. ¿Cómo la puerta salió volando y por qué no la recogieron? ¿Por qué? Porque salió volando y no la pudieron recoger. ¿Qué vas a hacer con tu premio? ¿Qué vas a hacer con tu premio? Eh, voy a comprar algo. Ah, bueno, o sea, bueno. ¿Te vas a ganar un premio si nos cuentas un chiste bien chido, va? ¿Qué le dijo una silla rica a una silla pobre? ¿Qué le dijo? Que silla pobre. Le hacemos la entrega de su premio, raza. ¡Bravo! ¿Te quieres ganar un premio? Sí. Ok, lo único que tienes que hacer es contarnos un chiste, va. ¿Sabías que me dan miedo las matemáticas? ¿Por? ¡Ay, canijo! Este fue un chiste para intelectuales, raza. Aquí está. ¿Te vas a ganar un premio si cuentas un chiste bien chido, va? Ok, échatelo. ¿Qué le dice una plancha a otra plancha? ¿Qué le dice? Nada, porque las planchas no hablan. Ese sí no me lo esperaba, raza. ¿Qué está su premio? Ten, campeón. ¿Qué vas a hacer con tu premio? Ahorrarlo. Échate tu chiste. ¿Cómo se dice diarrea en africano? ¿Cómo? Abunda la queca. Aquí está tu premio. ¿Qué vas a hacer con tu premio? Cuéntanos. Pues con premio. Te vas a ganar dinero si nos cuentas un chiste bien chido, va. Ok, a ver, échale. Un gato le dice a otro gato, dice, ¿por qué te difases a mí si eres muy cochino? Ajá. Y después lo rasguña. Y después la vida arrestada. Y después dice, qué cochino eres, eres un tonto. Y después se pega el pelón y después está la rama. Y después está la rama. Y ya está la rama. 16 semanas después. Mañana nos va a seguir contando la otra parte del chiste. Aquí está el premio, Razzatín. Échate tu chiste. ¿Cómo se le llama a un perro que está tomando solo en la playa? ¿Cómo se le llama? Un perro caliente. Muy bueno, muy bueno. Aquí está su premio, sus 50 pesotes. ¿Te quieres ganar un premio? Sí. Lo único que tienes que hacer es contarnos un chiste. ¿Qué le dijo una roca a otra roca? ¿Qué le dijo? Estamos duras. Tócala por ese buen chiste. Listo, hermano. ¿Qué vas a hacer con tu premio? No, pues gastar menos unas papitas. ¿Unas papitas? Eso, hasta me las antojaste ahorita. Mira, Gabriel, te vas a ganar un premio si cuentas un chiste vinchido, ¿va? ¿Qué le dijo un pato a otro pato? ¿Qué le dijo? Estamos empatados. Aquí está. Felicidades, campeón. Te vas a ganar un premio si nos cuentas un chiste, ¿va? Échale. Era una moto y una ambulancia. Estaba sonando la ambulancia y la moto le dice, ¿Por qué tan grandota y tan chillona? Y le contesta la ambulancia a la moto. ¿Y tú por qué tan chiquita y tan pedorra? Aquí está su premio. Felicidades. ¿Qué vas a hacer con tu premio? Los voy a ir a para comprarme mis tenis. Unos Jordan. ¿Te quieres ganar un varito? Va, solo tienes que contar un buen chiste. ¿Qué es un ladrillo? No, no sé. ¿Qué es? El grillito de un perrillo. Aquí le hacemos entrega de su premio. Te vas a ganar dinero si cuentas un chiste vinchido, ¿va? Échale. ¿Cuál es el café más peligroso? ¿Cuál es? El express. ¿Qué es? Su premio a razonar. Bien, campeón. ¿Qué vas a hacer con tu premio? Comprarme unas papas. Eso, chócala. Nos vemos, campeón. Te vas a ganar un premio si cuentas un chiste vinchido, ¿va? Había una vez un patito que respiraba por el c***ito. ¿Qué crees que le pasó? ¿Qué le pasó? Un día se sentó y se murió. ¡Bravo! ¡Bravo! Voy a comprar como las decoraciones. ¡Ojalá! Otro cincuenta para la fiesta. Otro cincuenta. Otro cincuenta para la decoración de la fiesta. ¡Ánimo! Y me puse la valenciaga. ¡Ey, raza! Este 18 de marzo escuchen nuestra nueva rola. Fuiste mala, mala, mala conmigo. Se equivocó el destino. Y de aquí no te has ido. Los ADN, la, 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 la. Los ADN, la, 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 la. Los ADN, la, 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 la.